Ese fue el error. Admítelo, nunca recuperarás ese dinero. Causaríamos una gran impresión en la prensa. Joven rico, evade el servicio. No estoy evadiendo nada, solo lo postergo. ¿Por qué hiciste todo esto entonces? Nadie vendrá. Estamos perdiendo el tiempo. Vamos, vámonos. De todas formas, ¿cómo podía saberlo? ¿Orhan? ¿Orhan? Vamos, levántate. Ya las levé todas, señor. Ay, Orhan, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Me quedé dormido. ¿Sí? Me duele mucho la espalda, Ruquille. Trabajas demasiado, mi amor. Tanto trabajo te está matando. Te quedas dormido en todas partes, Orhan. ¿Y qué más puedo hacer? Tengo que hacerlo por nuestra pequeña hija. También estás más delgado. Y además muy pálido. Ruquille, me deprimes cuando deberías darme ánimo. Estoy perfecto. No, 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 no.